Hace unos días en una radio, bueno, hubo un problema con una señora que encontró una víbora con mucha preocupación, bueno, la víbora se buscó y se trajo a salud y en realidad esta conferencia de prensa es un poco para tranquilizar a la población y para tranquilizar a la población porque bueno, nos pasó algo realmente que no nos gustó porque bueno, esta persona no creyó en nuestras palabras entonces, bueno, el veterinario tuvo muy buena idea de buscar a un colega que está especializado en víboras y dar tranquilidad o como yo le dije a la señora por la radio, dar tranquilidad o no a ver, nosotros no queremos engañar a nadie si hubiera víbora y arará, como dicen que hay, vamos a tomar medidas pero si no hay, no queremos que esto entre en una bola que no la podemos detener entonces, por eso, bueno, me gustaría darle la palabra al especialista para explicar cómo es, para que la gente sepa cómo manejarse bueno, mi nombre es Martín López, trabajo hace unos años en el zoológico de La Plata precisamente 20 años con reptiles bueno, cuando Silviel me comentó que habían encontrado un animal en base a las características que me dio o sea, con seguridad no se trata de una yarará principalmente, bueno, porque no es zona de la yarará pero bueno, nunca se puede decir que no porque el animal que aparece no es un animal peligroso porque mucha gente puede llegar a traerla como mascota o a veces pueden venir en algún medio de transporte del norte o de alguna provincia donde se encuentra la yarará así que lo que hay que tratar de hacer es bueno, de no tocar al animal que si no se lo conoce y llamar a, en este caso, a la gente de Zoonosis o de Salud para tratar de que la identifiquen y todos quedarse tranquilos en realidad los animales de la zona son todos inofensivos no hay ninguno que sea de interés médico las zonas peligrosas son porque la yarará, digamos, la víbora de la cruz llega actualmente hasta el San Borombón pero todo por la costa del río de La Plata así que en esta zona seguramente no la van a encontrar así que bueno, lo que hay que tener es mucho cuidado de manejar animales que uno no conoce y los recaudos que se tienen que tener en cuenta para la gente que vive en una zona rural, por ejemplo es mantener el pasto corto alrededor de la casa no levantar troncos, cejos o hacerlo con cuidado pero bueno, nunca psicotizarse de que en la zona hay yarará porque no se encuentra, en la zona no hay yarará ¿Qué fue lo que se encontró? Yo no lo vi, al animal no lo pude ver pero según las características que yo le doy a cada sequiel no se trata de un animal venenoso es mejor es mejor y como se se es mejor qu vamos un